Una tienda en Hayalí habría reconocido al hombre que les robó, una scooter, tras ver un video del sujeto en corte. Irene Díaz tiene más de esta historia. Irene, cuéntanos. En esta estantería de la tienda estaba ubicada la patineta eléctrica robada. Llevaba alrededor de dos meses en el establecimiento hasta que el sujeto se la llevó sin pagar. Los propietarios de Miami Bean se pusieron en contacto con el equipo de América TV luego de ver en los noticieros las imágenes en corte de Lázaro Roberto López Sarduy. El hombre de 34 años, conductor de Amazon, se presentó ante la jueza el 25 de agosto luego de ser detenido por numerosos robos de paquetes. La policía explicó que López Sarduy intentó evadir en un primer momento el arresto en un scooter eléctrico y los propietarios de la tienda de liquidación ubicada en el número 901 del Este y la avenida 10 de Hayalía creen que ese scooter que estaba usando el detenido fue el mismo que robó en su establecimiento dos días antes. Según las dependientas de la tienda de liquidación que han preferido no hablar ante las cámaras, un sujeto de las mismas características que el detenido por robo de paquetes entró el pasado miércoles 23 de agosto a las 10 y media de la mañana a Miami Beach. El hombre esperó a que quedaran pocas empleadas dentro de la tienda y en un descuido agarró el scooter eléctrico de un carro y salió tranquilamente de la tienda. La cajera lo vio y empezó a chillar. Bueno, ese día era de dos y era fácil mirar las cosas, entretenerse y estoy ahí atrás y siento ¡Corre, corre! ¡Están robando, están robando! Salieron todo el mundo, le cayeron atrás muchachos, se perdió en una camioneta. ¿Viste al sujeto algo sospechoso? ¿Te hizo dudar? ¿Viste algún movimiento raro? Bueno, en verdad no lo vi. Estaba casualmente ahí atrás entretenida, mirando las cositas porque es verdad que hay variedad, mucha variedad para estar mirando. Uno se entretiene ahí, ahí. A veces sí veo, pero no. Estaba entretenida ahí, ahí. Siento, ¡corre, corre! ¡Un ladrón, corre! La muchacha de la caja estaba pendiente. Le cayó todo el mundo atrás, ahí hasta la puerta, hasta donde se perdió el muchacho. Tras los chillidos, el sujeto empezó a correr y subió a una camioneta, según las dependientas marca Ford. De inmediato, las dependientas llamaron a la policía de Hialeah y esta vino a tomarles declaración y abrieron una investigación. Las dependientas de Miami Beach aseguran que esta no es la primera vez que sufren robos, pero hasta entonces habían sido de objetos mucho más baratos. El escure robado se vendía por 350 dólares, pero está valorado en más de 500. No vale la pena estar robando, cuando aquí los precios varían. Hoy te puede costar 10, después te puede costar 8, te puede costar 6. Eso está a mitad de precios, todo lo que está ahí, te cuesta a mitad de precios. Es decir, a veces son condescendientes, vende la cantidad que tú compras, el jefe puede autorizar, decir, no, está bien este precio, lo otro. No hay necesidad de robar cuando hay tantas cosas y el precio es flexible porque varía. Y recuerden que si sufren cualquier tipo de robo o creen reconocer al sujeto que le robó, pueden comunicarse de inmediato con la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Irene Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!